La medicina antes del conocimiento. Hace 800 años, en la Europa cristiana. Médico no significaba científico. Significaba monje, curandero o barbero sangrador. La cirugía era peligrosísima, sin anestesia, sin antisépticos y con herramientas sin esterilizar. La fiebre, se trataba con oraciones. La peste, con escapularios y penitencias. Pero en el sur de la península ibérica, algo muy distinto estaba floreciendo. Hasta el siglo XII, Europa occidental carecía de universidades, textos médicos sistemáticos y producción científica original. La medicina se practicaba sin base empírica. Los médicos del saber, no de la fe. Mientras gran parte de Europa se basaba en la fe. En Al-Andalus, los médicos observaban, experimentaban y escribían tratados. Y muchos de ellos eran judíos, formados en árabe, hebreo y latín, y herederos de una tradición científica que integraba a Hipócrates, Galeno, y los sabios del Islam. Maimónides, nacido en Córdoba en 1135, fue médico del vizir del sultán Saladino en el Caido. Y escribió el primer tratado clínico sobre el asma, describiendo sus causas psicológicas y ambientales. También fue pionero al afirmar que la salud mental y física son inseparables. Siglos después, en los reinos cristianos de la península. Los monarcas confiaban casi exclusivamente en médicos judíos. ¿Por qué? Porque eran los únicos con formación médica rigurosa, basada en traducciones del griego y del árabe, y en observación clínica directa. Maimónides no separaba cuerpo y mente. Su enfoque clínico integraba ética, psicología y fisiología, un modelo que la medicina occidental tardaría 700 años en adoptar.